Un editor debe ser un narrador de historias, un contador de historias, que no cuenta desde el papel, sino que cuenta desde una máquina, que te pega a planos. Trabajo en el Centro de Producción de Televisión de aquí de la Universidad de Medellín hace aproximadamente 10 años. Editaba en una máquina análoga, super VHS, con controles remotos, pues que era una máquina super vieja, de máquina a máquina. Vos pegabas un plano y el plano siguiente lo pegabas y si necesitabas cambiar el anterior, ya tenías que volver a empezar. Un editor más que un pone planos, es una persona que tiene que saber de narrativa audiovisual. Tenías que tener muy bien en la cabeza que era lo que ibas a editar, porque lastimosamente a los editores son los que les toca, por decirlo así, salvar a los realizadores y a los camarógrafos. Vos puedes tener las imágenes más espectaculares del mundo, con el color más espectacular del mundo y el audio más espectacular del mundo. Pero si haces una mala edición, todo eso bueno que hizo el resto del equipo de trabajo, no sirve para nada. En la edición está, de alguna manera, el culme de un trabajo audiovisual.